Buscando crear un impacto positivo en la economía de los yucatecos y de esta manera mejorar su calidad de vida, el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín entregó unos carritos de venta de alimentos con los cuales sus nuevos dueños podrán desarrollar una gran variedad de negocios. Estos beneficios forman parte de la estrategia del senador quien, por medio de la Fundación Wilma Marín, han comenzado a diversificar los apoyos que se les brindará a las personas para que, además de los servicios que se dan en materia de salud por medio de las clínicas comunitarias, también se fomente el autoempleo, mejorando la economía de las familias yucatecas. De esta forma, Ramírez Marín continúa impulsando el crecimiento de las familias de su economía y salud con la aplicación de proyectos y programas diseñados para transformar al Estado a través del crecimiento y empoderamiento de su gente.